¡Gracias! Si das un paso más, correrá más sangre. Puede, pero entonces no oirás mi propuesta, mis dios. Una matanza impecable. Buen trabajo. ¿No aprecias a los hombres que trabajan contigo? Conmigo no. Para mí. Son empleados. Ahora ex empleados, supongo. ¿Así que no trabajas para el cíclope? Los tuyos no suelen creer en los mitos. El monstruo no. El hombre. Eres un forastero. ¿Qué haces aquí? Pues sí, no soy de cefalonia. Estoy aquí en busca de algo. Te ruego que me sigas, Alexios. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Penor de Kirra. ¿Que cómo sé tu nombre? Pues igual que tú, pregunté y la gente me contestó. Dime quién te envía. Tienes un talante inquisitivo. Bien, eso ayudará. Sabes más de lo que cuentas. Conocerte me interesa muchísimo. Y a ti, conocerme a mí. Me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Ítaca. El sudario que tejió Penélope. Quiero que lo recuperes. ¿El sudario de Penélope? ¿La mujer de Odiseo? Bromeas. Sí, un trozo de él. Es imposible. Si existiera, no tendría precio. Por eso quiero recuperarlo. Ítaca no es una isla pequeña. Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. Muy bien. Lo haré. No esperes que sea fácil. Por eso me lo pagarás bien. De acuerdo, entonces. Hay una barca en el puerto. Cógela. No vale para mar abierto, así que ten cuidado. Cuando tengas el sudario, ve a buscarme al templo de Zeus. Lo haré. Ah, y mis tíos. No falles. No falles.